Información internacional, comenzaron a despedir los restos de los niños asesinados en la escuela de este pequeño poblado, Newtown, la pequeña localidad estadounidense celebró los dos primeros funerales por las víctimas del tiroteo perpetrado el viernes pasado en la escuela de primaria que acabó con la vida de 28 personas incluida el autor de los disparos, Adam Lanza. Los primeros funerales coinciden con la reapertura de las aulas en las escuelas de Estados Unidos salvo en este pequeño pueblo donde continúa el luto. Muchos niños regresaron aún conmovidos por los sucedidos el viernes y con temor a que pueda haber una nueva masacre como la perpetrada por Adam Lanza un joven de 20 años que irrumpió en el centro educativo con varias armas que había recogido de su casa las primeras familias que celebraron los funerales por sus allegados eran los parientes de Noah Posner la víctima más joven de Lanza con 6 años cumplido y en noviembre Jack Pinto, unos meses mayor el rabino de la familia Posner explicó que intentó animar a la madre pidiéndole que se centre en los cuatro hijos que tiene Jack Pinto era un amante de los deportes los 20 niños que murieron tiroteados el viernes en la escuela primaria de Sandy Hook tenían entre 6 y 7 años de edad en el tiroteo murieron también la directora del centro educativo la psicóloga y cuatro profesores además de la madre de Adam Lanza asesinada por su hijo antes de irrumpir armado en la escuela el último adiós a las víctimas en Newtown